¡Bien! ¡Hola! ¡Mía Pajares! ¡Vengo a hacer mi talento! ¡Quiero bailar! ¡Bien! ¡Estoy! 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 ¡Estoy un maripo de agua y el agua! ¡Vengo buscando un paraguas! ¡Estamos bailando como fuese del agua! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy un maripo de agua y el agua! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡No, Liky! ¡Gracias! Mi nombre es Estefano. Se llama Estefano. Me llamo y mi talento es hacer coche. Ahora recordamos. ¡Felicidades moniquí! ¡Bomboñi! My name is Daniel Mi tele is Pink Is it? I thought Yes, hoy I am a boy I am happy Fertor is blue Fertor is blue Fertor is marremuelon La marremuelon Is really white I am happy And this is not Wolf 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 Say to Happy Abisali Noliti Bye Bye I am happy 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 Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo pueda ser peculiar Mi vida es, pues la maldad Yo enfrentaré aquí en París Yo lucharé, aunque ya no otra vez Eso es, eso confuso es Pues yo amo el guía Pero solo me ves y me transformo Es el mismo, porque ya andás Con su poder los vencer Es el mismo, soy perdedor Sé que la magia triunfa Buenas tardes a todos, mi nombre es Alessandra Daniela Repoace Hoy prepararemos panqueques Que para esto huevo, azúcar, leche, harina Y vainita para decorar, maja blanco, uvas Y también fresas Primero echamos el huevo Luego la leche que está aquí Y también la vainita Y movemos Ahora que tengamos así la masa Pedimos ayuda a nuestra mamita Para que lo fríe con mantequilla Una vez que ya tengamos los panqueques Echamos el blanco blanco Listo a comer La dulce de la chica La dulce de la chica La dulce de la chica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a leer, Guille. Una noche Horacio y Sosito Guille se despertaron y decidieron hacer travesuras. Cinco minutos después. Buenas noches, no se te muero bien, no se lo no te propusas. De la puerta, y se comió teora la galleta. Fin. Baca ovaro. Gracias. Feliz aniversario. Me gusta bailar. Voy a bailar lindo, color y sabor. Si tienes amor, rico y color. Si tienes amor, rico y color. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, lo de ti! ¡Guau! 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 ¡Guitís! What the heck! ¡Arraso! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias compañeros! 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 ¡La Inversario Looney Kit! ¡Muchas gracias compañeros!